Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo No os pasa que cuando vais a una gasolinera o un chino Está el típico stand este con llaveros, con nombres Y el que quieres comprar nunca aparece Bueno, a mi realmente esto no me pasa Pero a mi mujer le pasa siempre ¿Y dónde está mi llavero? ¿Por qué mi nombre no sale? ¿Por qué están todos los nombres menos el mío? Y así Bueno, pues hoy vamos a ver cómo podemos hacer llaveritos Como este Con nuestro nombre o el nombre que queramos Realmente el vicio No va de llaveros Realmente el llavero es solo una excusa Pues para ver cómo podemos darle un poquito de tratamiento Al texto para que podamos pasarlo al láser Es decir, quitar rellenos, poner rellenos Juntar letras, separarlas, etc Ya que tenemos el maquinón que nos prestaron La gente de Trotec Pues lo vamos a hacer en la Riot Pero no os preocupéis porque todo esto que vamos a ver Es completamente compatible Sobre todo con K40 Whisperer Que es el software que venimos utilizando aquí habitualmente Así que nada, vamos a ver algunas nociones básicas Algunos ejemplos Así que poneros cómodos ¡Que empezamos! Bueno, pues ya estamos aquí en el PC Y esta es un poquito la idea que tengo para hacer Pues un llavero con el nombre de alguien Así que sean el corte de las letras Que se monten unas con otras Y aquí lo que podemos ver Es tres trabajos bien diferenciados O tres colores que van a diferenciar Los diferentes trabajos que tiene que hacer el láser En este caso tenemos un negro Que va a ser un raster Es decir, nos va a grabar el interior del corazón No va a hacer el contorno del corazón Luego tenemos unos trazos azules Que van a ser, digamos, como vectores de corte Pero en vez de darle toda la potencia de corte Le vamos a decir que haga un grabado más tenue Es decir, que no llegue a traspasar el material Y luego tenemos, pues claro Lo que sería el contorno rojo Que sería para hacer el corte Es decir, nos va a cortar todo el contorno Además nos va a cortar el hueco del A Aquí el trocito del A, etc. Bueno, ¿Cómo podemos hacer todo esto? Bueno, nos vamos a venir aquí a esta esquinita de aquí Para que no moleste el otro grabado Y dos cositas importantes Una Yo trabajo siempre con la última versión de Inkscape Lo digo por si alguna opción no está Donde está la mía o cualquier cosa de estas Instalaros la última versión La otra es que necesitamos fuentes Fuentes que sean así chulas Os recomiendo que sean fuentes gorditas Que tengan cuerpo Y os las podéis descargar de dafont.com Es una web donde tenemos una cantidad de fuentes increíble O sea, que no tenemos vida para verlas todas Pero bueno, ya ahí seleccionáis la que más os guste Para hacer este trabajo Bueno, yo he seleccionado una que se llama Obelix Pro Y bueno, vamos a ir a la herramienta texto Aquí ya veis, tengo todas las fuentes Y Obelix Pro Que para estas cositas es una fuente que me gusta bastante Y bueno, vamos a poner aquí Y vamos a poner un nombre Asun, en este caso Ya sabéis por donde va el tema, ¿no? Bueno, lo siguiente es Vamos a darle un tamaño adecuado Como esto va a ser, digamos, nuestro llaveiro Como tal Pues aquí con la guía de aquí Le podemos dar un tamaño Ahora mismo ya nos sale de un tamaño más o menos adecuado Si pulsamos Control y Shift a la vez Y seleccionamos aquí Pues podemos aumentar o disminuir el tamaño del texto Sin que cambie la relación de alto y ancho, ¿vale? Bueno, lo vamos a dejar ahí Que va a medir unos 40 milímetros este llavero Y bueno, lo siguiente es Vamos a ir a Trayecto Objeto a Trayecto Vale, ahora hay que empezar a darle color a esto Para diferenciar los tipos de trabajo En este caso lo que vamos a hacer es Digamos, vamos a darle un color azul No queremos relleno Nos vamos a ir aquí a Relleno Si no sale esta pantallita de aquí Debéis ir a Objeto Relleno y Borde Para que os salga esto Y aquí le vamos a quitar el relleno ¡Oops! Nos desaparece No pasa nada Porque ahora le vamos a dar un color de trazo Que en este caso ya nos sale en azul Y lo queremos azul, ¿vale? Pues lo vamos a dejar en azul Y bueno, vamos a darle un poquito de zoom aquí Bueno, aquí ahora mismo Como veis, nos salen las letras por separado Si las grabamos separadas Pues no podemos hacer, digamos Un corte por separado y demás Entonces, para darle así un poquito de gracia al asunto Lo que vamos a hacer es montar unas letras con otras Si hacemos aquí una Así, clicamos en la S Podemos moverla Y la vamos a situar, pues La primera la vamos a colocar por aquí Así que no estén todas alineadas Para que no quede demasiado aburrido el tema La otra la vamos a colocar Pues un poquito más abajo y por ahí Y la N La vamos a... Mira, ahí nos junta el punto Ahí queda muy, muy bien Bueno, pues ya tenemos, digamos Nuestras letras juntas Pero claro, aquí nos va a grabar Vector por aquí, vector por aquí Todavía no tenemos un contorno, digamos Pues bueno, para ello Vamos a seleccionar todas las letras Control C Y control V Y nos va a sacar una copia Exacta de lo que tenemos ¿Vale? Bueno, vamos a moverlo ahí Para que lo veáis bien A esta copia que acabamos de sacar En vez de darle un contorno azul Le vamos a quitar el contorno azul Y le vamos a dar un contorno rojo Para que sea nuestro vector de corte Vale, pero a nuestro vector de corte Todavía le falta el agujerito del llavero Pues nada, vamos a hacer un circulito aquí Más o menos Por ahí Aquí le podéis dar El tamaño Que bueno, de momento lo vamos a dejar así Y bien Y lo vamos a situar así Un poquito más fuera Por ahí, más o menos Vale Ahora ya tenemos un círculo No os preocupéis por el tema de los trazos Porque unos son más gordos Y otros negros Esto luego al láser le da igual Que sean unos más largos O sea, unos más gruesos Que finos al láser Esto le da un poquito igual Vamos a seleccionarlos todos Y nos vamos a ir a trayecto Y los vamos a unir Le vamos a pulsar en unión Y como veis Ya nos ha dejado todo Todo lo que es el trayecto Del corte Aquí nos faltaría un cortecito Y es que claro Aquí si no hacemos un agujero Pues no podemos meter nuestra Nuestra cosita para las llaves Entonces vamos a dejar Otro circulito Que nos vuelva a salir un poco Como un poco gordito Pero no pasa nada Así le vamos Así que sea Un poquito más redondo Y lo vamos a situar Ahí más o menos En el medio Perfecto Bueno, ahora Tenemos, digamos Dos vectores Pero los podemos agrupar Para que sea todo uno Y si nos vamos a ir a Creo que es objeto Efectivamente Y le damos A agrupar Y ahora Se nos mueve Todo en uno Bueno, ¿qué pasa? Ahora tenemos dos partes diferenciadas Digamos, la parte azul Y la parte La parte roja Para poder Digamos, darle los vectores Que queremos En azul Pues bueno Podemos seleccionar Cada letra que queramos Para ver Por ejemplo Si queremos que la Que la A quede Encima de la S Pues seleccionamos la A Y nos la traemos ahí Y así este vector Nos lo va a grabar así A mí personalmente Esto no me gusta Vamos a deshacer Y voy a probar Con la S Nos traemos la S aquí Perfecto Aquí ya veis Que nos va a grabar Ese contorno de la S Y bueno Si colocamos la U Pues Como veis Aquí se va a quedar Todo un poco así Que no Que no Que no mola Pues la Vamos a descartar Y nos vamos a traer La N En este caso Vale Pues ahí El resto ya Lo podemos eliminar Porque aquí Vamos a darle un poquito De zoom Ya tenemos El contorno rojo El contorno azul Ya lo vamos teniendo Pero bueno La verdad es que Queda así un poquito soso Ahora lo que nos queda Vamos a dejarlo todo En una pieza Así que vamos a ir A objeto Y agrupar Para que nos quede Todo en un En una pieza Digamos Y bueno Para darle un pequeño detalle Pues como hemos visto En el ejemplo Pues vamos a añadirle Unos corazones Así en negro Para que haga un raster Y así tenemos la opción De ver los tres trabajos En el láser Entonces tengo aquí Seleccionado Un corazoncito Que lo vamos a traer aquí Y como veis Se nos pone todo En negro Porque El corazón Es súper grande Pero bueno Lo achicamos Un poquito Damos zoom Todavía es muy grande Así Más o menos Vale Y los vamos colocando Donde queremos Vamos a sacar varios corazones Control C Control V Y los vamos colocando Pues donde más nos guste Donde mejor nos quede Control V Vamos a poner Otro por aquí Así que quede Todo cursi Control V Y control V Otro por aquí Pues ya tendremos Nuestro llavero Vamos a hacer otra vez Lo mismo Vamos a agruparlo todo Nos vamos a ir A objeto Agrupar Para que nos quede Todo en un solo dibujo Y no tengamos problemas A la hora de moverlo Por lo que sería La parrilla de trabajo Pues ya lo tendríamos hecho Ya tendríamos Nuestro llavero diseñado Tenemos un vector de corte Que recorre todo lo que es El contorno de la pieza Tenemos un grabado Que serían los corazones Y para que nos marque Las letras Lo tendríamos por aquí Esta es una de las muchas Muchísimas cosas Que podemos hacer Con Inkscape Vamos a enseñar este Que nos ha quedado Con un trazo Un poquito más gordo Y por lo menos Se ve mejor Como os decía No os preocupéis Por el grosor del trazo Que al láser eso Le da igual El láser va a leer Color rojo Color azul Color negro Ya está Pero bueno Aquí se ve un poquito mejor Como os decía Esto es una de las muchas cosas Que podemos hacer Con Inkscape Y texto Es digamos Una pequeña puerta De entrada A lo que es Trabajar con vectores De texto Así que bueno Ya te digo Podéis hacer círculos Texto en círculos Texto en círculo Meter el llavero Dentro de un círculo Y darle circunferencia Eso si veo Que os va interesando El tema Pues podemos ir Haciendo diferentes cosas Si veo que os gusta Y me lo vais dejando En los comentarios Bueno Ahora vamos a ver La parte de corte Bueno Pues ya tenemos aquí Nuestro llavero diseñado Me he quedado al final Con el de los trazos Que sean un poco más gordos Porque así se ve Un poquito más claramente Y bueno Ahora se trata de decir Que potencia O que velocidad Va a tener cada color Bueno En esta ocasión Vamos a usar El software de Trotec Pero bueno Si usáis K40 Whisperer Pues también es perfectamente Compatible Como ya visteis En el tutorial Os dejaré por aquí Alguna tarjetita Para que veáis Que es exactamente lo mismo Vale Bueno Aquí pues simplemente Vamos a ver El tema de potencias Y demás Pues básicamente Va a ser Dependiendo del material Que utilicemos En esta ocasión Vamos a utilizar Un acrílico De color naranja Que no sé si es El mejor color Porque bueno No No se va No sé si se va a notar Demasiado lo que es El detalle de los corazones Pero bueno Yo tengo aquí ya Una selección De parámetros Y bueno Esto ya dependerá También un poquito Pues eso Del material que vayáis A usar vosotros O bien del software Que vayáis a utilizar Para el tema De grabar Pues le vamos a dar Un 25% de potencia Aquí hemos puesto Un corte Pero realmente Va a ser un grabado Así que le vamos a dar La misma potencia Y la misma velocidad Para que digamos Que los corazones Y los vectores azules Pues queden De la misma manera O marcados Digamos más o menos De la misma manera Y luego bueno Los parámetros de corte Como os digo Es perfectamente compatible Con K40 Whisperer Así que Podéis Digamos En K40 Whisperer Seleccionar lo que son Estos valores Del resto de momento Pues bueno Nos vamos a olvidar Porque no son opciones Relevantes Para lo que nos viene Así que bueno Ahora vamos Bueno Le vamos a dar Aceptar Imprimir Etcétera Y vamos a ver Cómo se corta Nuestro primer llavero Y os enseño Algunos ejemplos más Cómo se corta Cómo, se corta Cómo se corta Cómo se corta Bueno, pues como os decía, al final todo esto del llavero es simplemente una excusa Pues eso, para ver cómo podemos darle un poquito de tratamiento al texto para pasarlo al láser Poner vectores de corte, vectores de grabado, raster, etc A partir de aquí, la imaginación es vuestro único límite Temas de materiales, para hacer por ejemplo este tipo de llaveros Bueno, a mí me gustan sobre todo los acrílicos, quedan bastante bien Aunque como os decía durante el tuto, este, bueno, como es un poquito opaco Pues no se ven realmente bien los detalles Así que yo elegiría un acrílico en el que se vean, que tenga cierto grado de transparencia Para que se vean bien los detalles Por ejemplo, veis este, que quedan transparentes, no sé si lo estáis viendo bien La verdad es que quedan súper chulos Yo también, mi predilecto para este tema de los llaveros, pues es precisamente la madera en contrachapado Que creo que quedan bastante bien Los detalles quedan bastante resaltados Así que este sería mi material por excelencia, digamos, para hacer esto de los llaveros En la descripción os dejaré algunos ejemplos de materiales que yo usaría para esto del tema de los llaveritos ¿Esta es la mejor manera de tratar texto? Pues probablemente no, probablemente tengamos programas como Corel Que tengan más opciones para ello O mejor dicho, que tengan opciones que simplifican más el trabajo Pero claro, ya tenemos un poquito que es el tema de... que es un software con licencia, etc Además, el software que yo domino así un poquito es InScape Y bueno, tengo alguna idea más para hacer cositas con el láser Para sacarle alguna utilidad Como por ejemplo, intentar hacer en InScape este tema de las lamparitas Realmente ya es una cosa que tengo bastante avanzada Para ver el tema de cómo vectorizar, sacarle un contorno, etc Y tenemos pendiente el tema del directo Que me gustaría enfocarlo a hacer fotografías en metacliato Que la verdad es que queda bastante bien Y bueno, está bien que veamos de la mano de un experto Cómo podemos hacer ese tipo de cosas Pero esto ya será otro día Dale un like si te ha gustado el vídeo Suscríbete al canal si no quieres perderte nada Sed felices Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo Chao, amigos La verdad es que quedan súper guapos Y así que se nos gustan súper guapos Gracias por ver el video.